Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de combate con Pokémon Random Número 130, antes de empezar, decir que sí, efectivamente, me he rapado, ¿vale? La gente decía que llevaba una prótesis o algo, pero no, no, ¿vale? O sea, lo podéis ver, o sea, mira, hago así, froto y no sale nada, ¿sabes? Entonces, realmente está rapado, no llevo nada, y me veréis rapado pues hasta que me vuelva a crecer el pelo, ¿vale? Eh, no me rapeé, ¿vale? Porque la gente también dijo eso, no me rapeé para hacer ese vídeo de Blessure, ¿vale? Simplemente me rapeé y luego hice ese vídeo, ¿vale? Y por una broma que salió en mi grupo de amigos, y no me rapeé por perder una apuesta ni nada, ¿vale? Me rapeé simplemente porque era una cosa que ya me rondaba por la cabeza hace bastante tiempo ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta llevar el pelo largo, ¿vale? Siempre lo he llevado largo desde pequeño, desde muy pequeño siempre lo he llevado largo, ¿vale? Pero podéis ver, ¿vale? Que yo tengo muchas entradas, ¿vale? O sea, es algo que no puedo ocultar ahora mismo, pero lo podéis ver Siempre, muchas veces llevo el pelo hacia adelante para ocultarlo Pero lo podéis ver, o sea, tengo una entrada que flipas Y yo terminaré, pues, calvo más temprano que tarde, es una realidad Entonces me decidí rapar porque así iba viendo cómo crecía el pelo Y quiero ver más o menos cuando lo tenga que llevar corto, sí o sí Porque no quiero llevar entradas, cuando tenga menos pelo Y luego, pues, una clariana por detrás Lo quería llevar corto porque no quiero ir así Y quería ver más o menos que vaya creciendo para que yo poder ver En qué momento me gusta más para saber más o menos cómo de corto lo quiero llevar, ¿vale? O sea, no hay más historia que esta, ¿vale? O sea, es algo que intento disimular porque lo odio mucho, sinceramente Y ya sé que terminé calvo, pero a mí me gusta llevar el pelo largo y me fastidia un huevo Pero no hay más, ¿vale? Es esto y ya está La gente se monta paranoias y no, es solamente, es una tontería Pero bueno, es algo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar ahora sí, random 130, colándote efectivamente Así que, let's go to the battle He puesto Winsicott, estaba mirando los sets de Smogon y tal Para no romperme la cabeza Pero Winsicott no me gustaba nada como eran sus sets Y le he puesto con Subtoxic Protect Lichit Mua Bocata di Cardinale Beautiful team, me dices, ¿sabes? No lleva Intimidates, ¿no? No Así que... Así que... Vamos a empezar con Winsicott Iba a responderle, pero es que no me iba a entender, ¿vale? Vale, lleva la Kazam Si Mega Evoluciona Me copiará la habilidad Prankster, pero Si no Mega Evoluciona No le puedo tirar Toxic y tal Así que voy a tirar Sustituto para ver un poco lo que hace, ¿vale? Vale, efectivamente, me roba el Prankster Esto es una mierda, pero bueno Sustituto y Psíquico, bueno Es que si le tiro un Lichit Luego me destruye Así que vamos a cambiar a Drapion, yo creo Quería... Quería ver a ver qué hacía Si tiraba un Calm Mind, pues ya estaba bien, ¿no? Knock Off Podría hacer Swords Dance, ¿vale? Pero si tira al... Al Desto, tío Al Seismitoed Me fastidia un huevo Además, Knock Off es daño neutral, ¿vale? Vamos a tirar Knock Off Perdona que me esté tocando el puto pelo, ¿vale? O sea, es que... Bueno, pero en la calva Porque llevo unos cuantos días así tocando Porque aún me sabe raro Os podéis entender Yo siempre le he llevado largo, ¿vale? El pelo Vale, a ver Ya le he quitado el objeto Así que... Poison Jab O incluso cambiar a Landorus para intimidarlo Podría ser una opción Porque no se va a crear el Witness Police Así que bueno, sí Vamos a cambiar a Landote Vale, ha cambiado a la Kazan Me intimida a mí también Hijo de Satán Vale, podría tirar Stealth Rock A la larga me sale bien, ¿vale? Porque tenemos a Dragonite Tenemos a Suelo A ver, yo podría cambiar a Malamar ¿Vale? Pero es que estoy... O sea, a Drapion Me da igual Los dos son inmunes Pero estoy seguro que lo va a perecir ahora Aún así, lo voy a hacer porque Vete tú a saber Hidden Power Hidden Power neutral No me mata de otro golpe Eso es bueno Voy a hacer Poison Jab ¿Vale? Porque ahora si sale Dragonite Quizás lo enveneno, ¿vale? Sabemos que no tiene Lumber Y que tenía Weakness Police Y ya no lo tiene Así que... Así que nada Ahora bien Si cambio al Gastron Al Doctor Al Seismito Me fastidia Vamos, envenenado Sí, señor Envenenado Perfecto Vamos a cambiar a Landorus Otra vez Porque así Gana un turno de... Vale, perfecto Perfecto Estás envenenado Eh... Stealth Rock, ¿vale? O sea, ahí Como estén las cosas Outrage Intimidado Joder Outrage intimidado Eh Me quita la mitad de la vida, chaval Pues nada Pues te haré a Winsicott Obviamente Que es inmune Y te mueres Ah, hombre No iba a sacrificar a Landorus No Eso sí Las trampas rocas ya no son tan buenas ¿No? Porque... Bueno, sí Contrasuelo Bueno, realmente es daño neutral contra todos Excepto Seismito Que las resiste, ¿vale? O sea, realmente no está tan, tan mal A la larga Me me sirven, ¿vale? Ya sabéis Estas cosas como tóxicos Y trampas rocas A la larga Son cuando funcionan, ¿vale? De hecho Eh... Siempre os lo he dicho En VGC Sobre todo últimamente Lo estoy repitiendo mucho Eh... Estos ataques Son a la larga A corto plazo No valen la pena O sea, tenéis que ver un combate Como una cosa más larga No para buscar un kill Sino para estabilizar el combate Para sacar ventaja A la larga, ¿vale? A lo mejor Perdéis un Pokémon en el camino Y a veces es hasta worth it Tirar unas trampas rocas A cambio de un Pokémon, ¿vale? O un tóxico Depende de cuál Pokémon sea Si Blizzy no tuviese cura O sea, aromaterapia O cura natural Tirarle un tóxico Sería buenísimo Pero podéis imaginarlo, ¿no? Eh... Pues tirar algo que sea Un Mandibut Por ejemplo Sí, porque Skarmory No le afecta tóxico Voy a activar el Timer Eh... Tirarle a un... A un Mandibut Por ejemplo Que no tiene De por sí una forma de curarse Si se puede jugar con aromaterapia Eh... Otro Pokémon, ¿vale? Pero de por sí No se puede curar A no ser que tenga Lumber No se juega con Lumber Y Mandibut Por ejemplo Vale, pues voy a tirar Sustituto Porque puede tirar Sofoco Vale Flame Church ¡Aaah! No me ha roto Ojo, porque esta mierda Puede tener Shad Shipper, ¿eh? Voy a tirar primero tóxico ¡No falles el tóxico, tío! ¡No falles el tóxico! ¡Joder! ¡Aaah! Da igual Porque yo tengo Prankster Pero, joder Ojo, porque puede tener Shad Shipper Esta mierda, ¿vale? O sea, primero tóxico, ¿vale? Vamos a asegurarnos primero Double H ¡Oh, tío! Vamos a tirar Protek Y luego vamos a tirar Tóxico Me la juego Porque soy full defensa O incluso podría Podría cambiar a Landorus No sé por qué coño Me estoy arriesgando aquí A Winsicott, ¿sabes? Sí, vamos a campear a Landorus Vale ¡Joder, tío! Me destruye de dos golpes Bueno, vamos a tirar Terremoto Ah, mierda, tío Era más rápido de base O sea, ya os digo ¿Vale? Vale, pues... A ver, está intimidado, ¿no? Así que puedo sacar a Malamar, yo creo Puedo hacer Super Power Y aumentar la defensa también La defensa también ¿Vale? Double H Vale, pues... Te comes un Super Power Podría hacer otro, ¿vale? Oh, Citrus Berry Hijo de perra Podría hacer otro, ¿vale? Pero Si tira a la Kazam Me fastidia Bueno, no Porque soy siniestro también Es verdad, lo olvidaba Onda certera es daño neutral, ¿verdad? Vale, vamos a hacer Knock Off igualmente, ¿vale? Porque si cambian A Gajupa Me lo cargo, básicamente, ¿vale? Vale, bueno Cervo Estrica A fregar Tenía... Ah, no Ya se ha gastado la Citrus Bueno, da igual Estaba... Era daño por Stap Y Super Efectivo Así que tampoco está mal, ¿no? Tío, es que me estoy mirando a la cámara Es super raro, tío Ya lo sé, ¿vale? Ya nos acostumbraremos todos, ¿vale? O sea No me voy a poner una gorra, ¿vale? Ni me voy a poner... Tengo gorras Y tengo también De esas cosas que se ponen por así, ¿vale? No sé cómo se llaman Pero... No, no O sea, no... De ropa, ¿sabes? No sé cómo se llaman No va a suceder, ¿vale? No... Prefiero que me llaméis calvo Que llevar eso Porque eso parece que tenga Puto cáncer Y no, ¿vale? My name is... VVV... Madre mía, tío Super power Da igual Ahora es cuando tienes caldar Podría ser que fuese especial, ¿vale? Vale, perfecto 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 Vale, me ha quitado el leftovers Eso es muy malo Pero... Ahora resisto otro golpe Y puedo tirar descanso Y luego Slip Tal Ay, señor Que me duermo Y me curo la vida Y además Si tiro un super power Estando dormido También me aumenta El ataque y la defensa, ¿vale? Vale, sale suelo Se pierde vida Vamos Vale, perfecto Knock off A fregar Flame morph No se ha llegado ni a activar Vale Ojo con Jupa, ¿vale? Porque Jupa se me fastidia Y mucho además Es muy bueno Jupa O sea, yo le he destruido O sea, yo le he destruido un desarme ¿Vale? Pero ahora, claro Estoy dormido ¿Sabes? Entonces Si hago super power Es inmune Por favor No, tío No, no Vale, ahora se desperta Así que voy a tirar knock off Vale, lo resisto Además me aumenta La defensa especial Bien Bien Claro Porque como Tiene el El contrary Que grande, tío Vale, bueno Ahora el he copiado El link contrary también Bueno, ahora ya está, ¿vale? Pero, o sea Malamar yo creo que ha cumplido Con creces Bueno, ahora es cuestión De tirar algo Y tirar tóxico A la larga irá muriendo Sí, bueno Shadow Ball Ahora tenía más una defensa Si hubiese estado más vida Hubiese sido diferente Vamos a tirar Protect primero Y luego Para curarme algo de vida Y luego, pues Le tiraré tóxico ¿Vale? Hidden Power Vamos a curarnos algo de vida Será Hidden Power Ice Me lo ha destruido un golpe ¿Vale? Pero Quiero intoxicar a la Kazan Para la larga ir matándolo El problema es que ¿Cómo voy a matar Al de este tío? Me parece que lleva tóxico También con Garbodor Pero Como no tiene prankster Garbodor Va a morir de un psíquico Pues Mejora así, ¿no? Hidden Power Que parece ser que sí Que es Hidden Power Ice ¿Vale? Vamos a tirar Protect Bueno Quizás he hecho mal ¿Vale? Quizás debería haber tirado Elite Seed ¿Vale? Ahora que lo estoy pensando Porque, claro Ahora me hubiese curado más vida Y yo ahora estaría Podría hacer un sustituto ¿Vale? Y luego tiraría tóxico Y tal Bueno, no, no Da igual No, ya está bien así ¿Vale? Voy a tirar a Drapion No, vamos a tirar a Hitmonchan Porque si hace un Hidden Power No me quita mucho ¿Vale? Y luego Pues estará obligado A hacer psíquico Cambiaré a Drapion Y seré inmune Y habrá perdido dos turnos De tóxico Vale, vale, vale Ojo, ojo Que no ha caído en la trampa Vale, bueno Cambio a Drapion Eh... Knock off ¿Vale? O sea, es lo mejor Yo creo Vale Tenía Choice Van, chaval Bueno, ya está bien así ¿No? En realidad Vamos a tirar a Hitmonchan Eh... Es más rápido él Entonces voy a tirar Match Punch Así me lo quito de encima ¿Vale? Bueno, a la Kazamba Además pierde vida con Trampa Rocas ¡Ajá! Has copiado a Iron Fist ¿Eh? Te jodes A Match Punch Para quitar la máxima vida posible No tiene mucha defensa Así que Ya veis lo que le he quitado ¿Sabes? Vale, pues ahora Viene Winsicott Tira a Protect Y ya está GG ¡Te mueres! Y gano la partida Madre mía GG Bueno, hemos ganado una ya Así que estoy contento Vale, pues... No va a ser nada fácil este combate Muy duros Skarmol y Lead Eh... Es que si tiene remolino Tío No puedo spamear Super Power ¿Sabes? Vamos a tirar la Andorrus ¡Mierda, tío! Justamente Ah... Vale Ha tenido mucha mejor abertura que yo Le puede dar la partida perfectamente esto Vale, es el de Protean Es peor, tío Yo creo que es mucho mejor el de Protean Que el otro Eh... Da igual, ¿no? Es que da igual porque Tendrá de foc el... El Skarmol Gunshot Yo que sé ¿Sabes? Paranormal A fregar Vale, a ver ¿Cómo lo mato? Esa es la pregunta Eh... Vale, pues Drapion Drapion no me... No me mata de un golpe Vamos a tirar knockoff ¿Vale? Vale, tiráis Beam Daño neutral No me mata Gracias a Dios No me congelas Gracias a Dios No se ha muerto, tío No se ha muerto, tío Que me cuentas Y además Le he quitado el Life Orb Así que... Madre mía Puto Greninja, tío Nada Vamos a hacer ultrapuño Por favor No cambies Tienes que morir Greninja de mierda Menos mal La Greninja es sombravil ¿Verdad, Greninja? Pues menos mal que no he hecho sombravil, eh Porque si no Era inmune al matchpunch Arioso y Asaulbess ¿Vale? Tengo buena defensa especial Porque todas las evoluciones de Tirogue O sea, Hitmonchan, Hitmon y Hitmontop Tiene muy buena defensa especial ¿Vale? Tengo Asaulbess Pero vale, es Latias y tiene Psíquico ¿Vale? Y es daño por estar Pero me la juego igualmente Vale, es Megalatios Estoy muerto ¡Oh! He chocado mine Y además golpe crítico Vamos, matalo por Dios a Latias ¡No! ¡Hala, tío! Si hubiese sido Kilo Hubiese sido la puta hostia con Cebolla ¡Qué lástima, tío! Voy a tirar Super Power para bustearme En caso de que cambie ¡Oh, tío! ¡Qué puta rabia, tío! Dracomet Bueno, estaba más... Pues nada, vamos a tirar a Winsicott Y tirar Bitsit Sustituto, va Por si decide cambiar Madre mía, tío Podría haber matado a Latias Si Hitmonchan no hubiese muerto Y Malamar no hubiese muerto Maté a Thunderbolt Y no ha quitado el sustituto Así que vamos a tirar Protek Para curarme vida Es una tontería como un piano de grande Pero... Pues ahí está, ¿no? Tienen la misma precisión, ¿verdad? Vamos a tirar... Es que, vale Si Hitmonchan Este puede ser inmune Si Hitmonchan Si Hitmonchan Este puede ser inmune Pero bueno, no Tiene dos inmunes a tóxicos Así estadísticamente es más fácil Que del Hitmonchan Así me cura algo de vida también Muy poco Vamos a ver ¿Qué va a tirar? Vamos a tirar... Vamos que a base de tóxicos Puedo... Y Hitmonchan Puedo ganar, ¿vale? No es broma Puedo ganar, ¿vale? Sí, tiene que darse Una situación en donde Mi stall salga bien, ¿vale? Vamos a tirar sustituto Si tira tóxicos Sería super worth it Vale, tiene heavy slam Vale Pues vamos a tirar a Landorus, ¿vale? Para intimidarlo Ahora me arrepiento Porque tenía un set con gravedad Y le he quitado gravedad Para meter Stone Age Pero bueno Eh... Stealth Rock Para quitar algo de vida Vamos a tirar esto ¡Ah! ¡No! ¡Puede ser! ¡No puede ser! Vamos a cambiar Ah, si hubiese tenido gravedad, tío Que se puede spamear Heyslam Estoy muerto ya, ¿verdad? Está intimidado Pero aún así No puedo ganar, ¿no? Pero bueno Ha estado guay Eh... Vale Tire Stone Age No le quito nada, tío No le quito nada Puto Celestila Virgen del Bambú ¡Qué bueno es, tío! Voy a tirar a Stealth Rock Yo qué sé Al menos que deje algo por ahí Se aumenta la defensa Da igual, ¿vale? Porque, pues... A ver, vamos a tirar Protect, ¿vale? Para curarme algo de vida Luego Lichid A ver, estás intimidado dos veces Pero Heavislam me destruye, ¿vale? ¡Vamos! ¡No falles! No me mataba Y ahora venían las Protects Y las Lichid, tío ¡Qué puta rabia, tío! ¡Ah, tío! ¡Qué rabia! Podía haber estaleado al Celestila Si no hubiese... Vaya, ya está Hubiese podido ganar, ¿eh? Bueno, al menos matar a Celestila ¿Leo? Ganar no, pero... Podía matar a Celestila Porque yo tiraba un turno Protect Luego Tóxico Luego tiraba Protect Y me curaba Y tal, ¿sabes? ¡Oh, qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Celestila moría, ¿vale? Porque con dos turnos De sustitu... Con dos turnos De Lichid Ya tenía suficiente Para tirar otro sustituto, ¿vale? Vale, Ferrothorn Bien Mi archienemigo Vale, a ver Este aprende de Fog, ¿vale? El Tapu Fini Así que tirar Spikes Y Toxic Spikes Vamos a hacerlo igual, ¿vale? Yo tengo Giro rápido Así que puedo quitarlo, ¿vale? Vamos a tirar Púas Porque como tiene... Esto Que puede evitar que lo envenene Pues tiraremos Púas Y ya está, ¿vale? Trampa Rocas Bueno, era de prever, ¿vale? Las puedo quitar con Giro rápido, ¿vale? Vamos a tirar Spikes otra vez Lichid Pues vale Más Spikes Power Whip Vale Por favor, que no tenga de Fog Que se tapu Fini, ¿eh? Puede tenerlo Puede no tenerlo, ¿sabes? Mátame a Garbodor Mira todo esto, tío O sea La mierda que hay en su campo Solo me faltan las Trampa Las Trampa Rocas De la Andorrus, chaval Power Whip Madre mía Y aún no he muerto, ¿sabes? Un shock es inmune, ¿verdad? Ahora Power Whip Vale, tío Quiero quitarlo rápido Pero No es tan worth it hacerlo Vamos a Sacrificar a Garbodor Sí, vamos a sacrificar Ah, tío He hecho un shot, tío Bueno Vamos a hacer Bueno, podría haber hecho Bueno, ya está en un shot Si venía Tapu Fini Hubiese sido OP Bueno Obviamente, pues Vamos a tirar a Giro rápido Quizás decide cambiar Delante de un Pokémon de lucha Ahora eso sí, ¿vale? Si tiro el Giro rápido Me muero, ¿vale? Porque voy a perder Vida por Iron Bar Ya le he quitado, ¿vale? Ya es worth it, ¿vale? Lead Sheet Bueno Ahora ya, pues Drain Punch Y me voy curando vida Ah, por favor Tapu Fini No me falles, ¿eh? No tengas The Fog Buah, tu hit que yo Bueno, 3 hit que yo No, por el Sheet y Leftovers Power Whip ha fallado Bien, 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 bien Bueno, puede hacer Protect, ¿vale? Yo como no tengo corpulencia Ni nada Porque tengo Solves Pues me voy como una mierda Lo haría, ¿eh? Si no estaba muy obvio Que ahora venía Protect Ahm Voy a hacer otro Otro Drain Punch Porque él sabe que lo resiste Y tirará Eh... Power Whip Seguramente, ¿vale? Pero le voy a quitar La máxima vida posible Vale Vale, ahora tirará Protect, ¿verdad? Así que Voy a aprovecharme De que vas a tirar Protect Y voy a tirar a Malamar Para luego spamear Super Power Obviamente Qué obvio que era, chaval Qué obvio que era Ah... Es que, joder Tío, de un Super Power No lo mato, ¿sabes? Y ahora Lichit Y nada Pues ya sabemos Todo lo que pasa Ah, Stealth Rock Decides hacer Stealth Rock Vale, bien Ya me va bien en realidad Vamos a tirar Super Power Para continuarme Buffándome Cerrozo ha muerto Madre mía Menos mal Menos mal Que caes, chaval Las trampas rocas No me jodan tanto ¿Vale? Pero... Pero bueno Tapu Fini Te envenenas Porque primero entras Y después metes el campo ¿Eh? Lo cual me va bien Ahora Vale, ya lo sabéis todos Vendrá un Defog ¿Vale? Aunque Ahora que lo pienso Si tuviese Defog ¿Por qué ha tirado Trampas rocas en este turno? No tendría sentido Como puede ser que venga Como un Blast Voy a cambiar Porque me lo Me lo huelo ¿Vale? Y vamos a cambiar A esto que es daño neutral Ah, pues si tiene Defog ¿Entonces por qué Coyo ha tirado Las trampas rocas esas? No tiene sentido Realmente ha jugado mal Ahí Yo me la he jugado Porque podía ser Que no tuviese Defog ¿Vale? Pero estamos aquí En random size Entonces Me la voy a jugar Y ya está ¿No? Voy a hacer Swords Dance Vale Perfecto Vale No tiene No tiene No tiene Intimación ¿Eh? Así que vamos a tirar A Coca-Cola Porque Poison Jab Pues va a ser que no ¿No? ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Ah! Ni la mitad de la vida Estás muerto Bueno Tú espérate Vale Sucker Punch No sé Vamos a tirar Al Andorus Ahora Puedo hacer Terremoto Pero él va a cambiar ¿Cuál es el Pokémon Que le sale más worth it? Nada Realmente todo es neutral ¿Eh? Delante de un Terremoto Pues vamos a hacer Terremoto Porque Porque no No tengo nada que perder Realmente Ahora saldrá Cloister ¿Verdad? Obviamente Eso era Súper claro El problema es que Claro Vamos a predecir Que se va a buffar Es que no puedo hacer más Porque si Si cambio y se buffa Estoy Ya he perdido ¿Vale? Puta defensa De Cloister Tío Vale Voy a cambiar ¿Vale? Voy a cambiar A Malamar ¿Vale? ¿Por qué no a Hitmonchan? Porque tiene ultra puño Y lo quiero sacar bien al cambio ¿Vale? Esto Bueno Malamar está muerto Ya Eso Ya como Como son las cosas Vamos a hacer Super Power No lo resisto ¿Vale? O sea No hay como sean las cosas Ah bueno Mierda Porque tiene Ice Shard Mierda Tío Tiene Ice Shard Ah ya está He perdido ¿Vale? O sea Esto es Ya Si Tiene Ice Shard Eso es una mierda Da igual realmente Eh ¿Por qué he pegado yo primero Si tiene Ah porque no ha pegado Nada prioritario Vale Vale Entiendo Ya está He perdido ¿Vale? O sea A no ser que fallase Que puede ser que falle Pero Eh Lo dudo mucho Eh Voy a hacer terremoto Nah ya está Ice Shard Eso no puede fallar Está más un ataque Y daño por esta Pero bueno Hemos ganado una Así que no está tan tan mal Eh Vamos a ver el equipo De la De la siguiente semana Así que Aquí lo tenemos Pokémon Random Generator Eh Ubers no NF Que es Notful Evolved Que es Pokémon no evolucionados No Sprites sin naturalezas No Formasito Todos los tipos Todas legiones 6 Pokémon Dios Moltres Chatot Mega Blastoise Crickettoon Sarina Y Alakazam Este es el equipo De la siguiente semana Tenemos un Mega Que bien Que parece Como más Oscuro ¿No? Aquí el Moltres Pero bueno Así que nada Bueno Eh Ya digo No me voy a dejar así O sea El tiempo que Tarde en crecerme Pues tardará en crecerme ¿No? Así que nada Bueno Ya lo he comentado Al principio del vídeo Así que Para la gente Que no se crea al final Pues que luego no No me digan nada O sea La vida Si me criticáis Sois unos superficiales De mierda En realidad Pero bueno Cuando me A mi me gusta largo Cuando me crezca Pues volverá Toda la normalidad Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes seguirme en Twitter LunaXXLN99 Encontrarse aquí abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós